Música Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy, tata Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el rumbo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un espeje que desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí, sin algo que hay que hacer Y va cambiando por momentos mi ser Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme nada Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sigue Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Y si no soy nada, yo soy nada Yo soy nada sin ti Nada, nada sin ti Estoy muriendo en ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Y tú no te tengo a mi lado